Con el arma, con el arma. Estoy contigo. Mucha gente, mucha gente. Tres. Otro más muertos. Hay otro a la derecha, claro. ¡Oscuro! ¿Sí? ¿A la derecha? ¡Oscuro! ¡Buenísima! Buena info, Lolito, buena info. ¡Yepa! Lo he dicho, Lolito, salta y si te viene alguien piña, molo, tal. Vale, ya lo tengo. ¿Vale? ¿Te saltan, Lolito? ¡Buenísima! ¿Sabes? ¿Por qué no digo a Lolito? Se lo he hecho un pelín bajo y lo he subido, eh. Buena, chicos. ¿Has visto, Lolito? Yo te tiro en molo, te tiro cosas y te van blandos. Me han dado. Tranqui, tranqui, tengo flas. Aguanta, aguanta, aguanta mucho, aguanta mucho. Uno, bien tocado. Dos, dos. Muerto. Lolito, te flasheas desde el chavales. Uno ninja. Chavales, paramos el rush juntos, tense y blaguecitos. Si no te lo dice tense, te lo digo yo, pollo. Tengo flash en flippy. Siempre utilidad primero, lo he dicho. Tengo flash. Tira, tira, tírala. No me lo preguntes, tírala. Casa, casa, entra ya y rampa. Vamos a los dos por CT. Ostias. Vale. Yo voy a por el top mid de una. Dos. Ostias, tío. Qué cegada me he llevado, eh. Vale, bien Lolito, muy bien. Qué buena Lolito. Qué bien Lolito. Esa es. Creo que ha saltado, eh. O está cerca. No tiene tiempo, pollo, que juega escondido. Pull escondido, que te va a piquear. La estoy por arriba, eh. Cuidado. Ya me he ganado la ronda. Ya está, ya está. Lolito, perfecto, eh. Perfecto ahí. Mata. Hay uno. Muerto uno aquí. Ahí. Yo me piro, tú. Vamos a intentar guardar esto, vale. Hay uno en sight. Sí, me ha disparado desde corta, creo. Ponte finito. Ahí. Y yo aquí. Vale. 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 Tira el humo aquí Paso cerca de jungla Casco el de ninja Muerto ninja Si me puedo cargar con esto Para flipping de puta madre Me mata, están ya en side o arriba, no sé dónde Arriba, bolazo, estaba Ay, en side Ay, qué pena, tío Uno, uno Silla Silla, otro Buenísima, loco Muerto Aquí tampoco Aquí Vale, vale, buena, buena Buenísima 8 lo dejé, tío Hemos metido una eco Vale, venga, lolito, va A ver, full eco, va Nada, ahí No te pueden ver de conector ahí, polli Casa, casa Muerto Muerto, pide otro más Muerto Bomba ¿Otro pit? Ya está Buena Es la última, vamos bien, una más, chavales, va ¿Nadie? Sí, 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 le tiro un boli ¿El casticha de ratas? ¿Muerto uno medio? Lo vais a escuchar, eh, no está en medio O ruz veo, rusa Y no lo veo Yo tengo casa, lordeado, yo tengo casa Vale, yo tengo ¿Sale pit? Buena Buena Muy bien, lolito, eh Muy serio, muy serio Muy bien jugado, lolito Si metemos la primera, encaminamos este fácil Vamos, 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 vamos Salto yo, eh Eduard limpio, uno en market Conmigo Hostias Cuidado pit, cuidado, vale Una, dos, flaseo Ahora, bolito, cuando explote Ahora, te abres Jungla, jungla Uno, CT con escape Plantamos para conector Corta Uno, corta ya Corta, muerto Corta, muerto Jungla uno Eh, no entran Jungla Y el de CT reventado Vale, jungla CT Cuidado, pillado BP, cuidado Muerto CT reventado La toca Ojo La toca La puede quitar, la puede quitar No la quita Hola Una jungla Sí Yo miro eléctrico Eléctrico uno Eléctrico uno El tiro, che Y uno CT Me mata con el humo Eléctrico muerto Voy a flasear Entran ya eléctrico Tickets, tickets Me escondo Flash a otra Entra uno Me he pilo de aquí, tú Están pajareando Están pajareando Y los unos Buena, chico, buena Buena Bien, cojana Bien, cojana Yo no necesito arma ¡Hostias! ¿Lo creéis? ¿Explotáis? ¿Acordaos? Tenéis que no subáis por Tetris Por abajo Hacia Sandwich A limpiar negro Y a limpiarlo todo Cerca Muerto Uno en Viali, Viali Muerto Buenísima Sandwich nadie Cerca eléctrico, eléctrico, eléctrico ¿Connector? No veo a nadie eléctrico Vale, ¿Connector? ¿Muerto? Una Dos Tres En ratas Ratas Conector Cuidado Cuidado, tenéis el Conector Eso es Otro corta, creo Otro, otro Conector Corta 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 Último debería estar en el CT Muy buena, chicos Muy buena Corréis, eh, si hace falta Va, una Dos Tres Tickets Pasar, pasar de él Pasar de la WP Abrimos Ya está Ahí en el En tickets En tickets Ah, burros Una Dos Tres Te flaseo Una Dos Ya Punto de ad Bum, la nada Muerto, corta ¿Dónde? En eléctrico En tickets Metían Molly Me sacan Cerca mío, negro, muerto Tickets, uno con AWP, creo Sí Muérete la espalda, Blas Tranquilo No pienses en mí Muérete la espalda Eh, sí, hay uno No sé Negro Lolita, te tiras ya el humo, ¿vale? Tú salta a ventana Sí, que va Tiro el molo ya en cano Vale Tiro la flash ya El Edward muerto Falta uno, chicos Muerto Plato para corta Casa mío Tengo el cruce y tengo corta ¿Tienes uno para corta a alguien? Yo Yo, yo, yo Tiro el ventano Vale, que nos vean, chavales Tranquilos ¿Uno ya dentro? Vale, el mío Me entra uno Cuento lanza ¿Tú están? Darle ya Plaseado Uno corta ya Corta Uno más Tuyo, Tense Bueno, no va A ver, tío Estoy haciendo mucho en el freestime Me cago en Dios Seguid acercándose en B Seguid Entrad cuando queráis Va Una dentro de conector escondido En Edward Con casco Y en ventana Marquette Tengo yo casa Cojo casa, bebé Te vendes de cocina, Black Sí, sí, sí Cocina ya No, cómo fallo eso En... Los dos A la derecha A la derecha No te pares Escuché la puta granada, no Black, necesito que te vayas para la corta, ¿vale? Vale Y que me tires el humo al conector Solito, a casa de haber Tienes humo al conector ya Sí, me lo tienes que tirar No, pero arriba, arriba, cabrón No se te van a ver Tienes siete para la corta Tienes para casa de vosotros, chavales Black está entrando, corta, dale, dale Vale, vale, vale Plasea Vale, una En back Y en Vale, buena Tres contra dos Cuánto para el corte ya Escuchadme Ay, de fuso, tío Si hay Black de ese paro Pero bueno, no pasa nada Esto lo vamos a ganar Estoy haciendo fallitos Pero yo creo que lo estoy jugando No Estáis todos mirándolo a un humo, tío Y no me escucháis, cabrones Vente conmigo, Black Black y Black Vente conmigo, medio Sí, sí Plaseo para limpiar conector Plaseo para limpiar conector Hay uno Calma, calma, calma No sabréis más Os meto un humo conector Y rusiais corta, ¿vale? Vale ¿Vale? Rusiais corta, chavales Tengo el humo Rusiais corta Y os debéis ya también En Edward, nadie Uno inside, uno inside Inside muerto ¿Uno en Black muerto? Ya está, ya está Cubro yo corta Cubro yo corta Cubro yo corta Cuarta Yo corta Buena 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 Chavales, que se fuerte Venga, vas, te hace Aquí somos con mis clases Acuérdate, ahorita Vale Muy bueno, un palacio Vale Una, dos, va En el humo Buena Unos ratas Muertos ratas Buena, chicos Corta uno Corta uno A la derecha De corta De limpio Vale, falta el de corta Se ha metido para B Se ha metido para B Está ahí Ah, ya está Bien Bien hecho, Capi Bien delicio ahí Bien, 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 chicos Bien hecho, equipo Hostia, no nos hemos venido abajo Bien Bien tapas Bien Junín Juntos more Gracias por ver el video.